Es el líder de una agrupación que siempre tuvo presencia en la escena política local. Miguel Rodríguez Albán dio a conocer cómo se prepara Súmate para las próximas elecciones para alcaldes y presidencia regional, siendo ya conocido que algunos de sus tradicionales representantes abandonaron el partido y hoy figuran en otros. Nosotros como Súmate estamos preparando en principio lo que...